Hola y muy buenas a todos Hago este video porque se que mucha gente no lee el blog El blog para el que no lo sabe es www.blogspot.com Es el blog donde publico algunas cosas que a veces no las digo en el video No es que no quiero decirlo sino que simplemente se me olvidan o cualquier cosa Entonces pues se que hay mucha gente que todavía no se ha enterado de lo siguiente Os había dicho que voy a hacer una pagina web y tal Y bueno pues la web es www.fotoscalera.com Y lo mas importante de todo esto porque la web al fin y al cabo es estática Y no se puede hacer nada guay Pues lo mas importante de todo esto es el foro Si entras en la web tenis un boton que pone foro Y todo lo que yo queria conseguir con esto es abrir un foro en el que todo el mundo pueda entrar Hacer preguntas, contestar a preguntas, dar consejos, pedir consejos, buscar información, dar información Vale, crear una comunidad en la que todo el mundo comparte Porque realmente si esta un fotógrafo, una persona que quiere ser fotógrafo O afeccionado o profesional o lo que sea Y intenta aprenderlo por si mismo No es que no puede, claro que puede Pero es mucho mas dificil encontrar los fallos que comete Por muy simples que sean Yo justo esta noche estaba escribiendo un email a Ramon Candelas Estabamos escribiendo un poquito, comentando el video que he hecho sobre sus fotografias y su portafolio Y me acordé y le conté de una historia que me ha pasado a mi Yo en un momento dado cuando estaba empezando con esto de la fotografia de bodas y tal Había un momento en el que yo no sabia si realmente mis fotos eran buenas Porque me daban su opinión solo personas que no tenían ni idea de fotografía O sea, la mayoría decían, si están super bien Había algunos que decían, bueno, están bien Otros decían, no me gustan nada Y yo no me podía fiar de ninguno de ellos Porque realmente no eran capaces de darme una opinión Digamos, basada en cosas reales ¿Sabes? Porque si yo pregunto a una persona ¿Y por qué te gusta tanto esta foto? No me puede decir ¿O por qué no te gusta? Pues tampoco me lo puede decir Entonces pues un día encontré un fotógrafo en internet Y... un fotógrafo de bodas Y le pedí opinión sobre mi página web Sobre mis fotos, sobre todo lo que hago Y bueno, pues no ha sido una persona que... No sé, que me conteste con ganas o cualquier cosa, ¿no? Se notaba que no quiere meterse en todo esto Y quiere contestármelo antes posible Pero aún así me dijo una cosa Aquella foto en la que has hecho un... un retoque de... de... ¿Qué era? Era saturación selectiva Prácticamente era una iglesia en la que todo lo del medio Era de colores y todo alrededor, eh... a la izquierda y a la derecha De los bancos y todo esto era blanco y negro Y me dijo, pues esto no... no queda muy profesional No queda muy bien Y bueno, pues dejamos de... de comunicar con él Porque se notaba que no es una persona que quiere hablar conmigo No es una persona que... eh... quiere ayudarme Y... hasta... parecía una persona que... como que... no sé Me hablaba un poquito como que le voy a robar el pan si él me da algún consejo, ¿sabes? Como que le voy a robar el trabajo Y yo creo que... nosotros no tenemos que ser así Sino al contrario Fijaos, este es un fotógrafo que nadie le conoce A ver, hace buenas fotos Pero... es de aquí de España Nadie le conoce Le conocen... igual... pues yo qué sé Igual tendrá mil fans en... en su página de Facebook o lo que sea Pero bueno Y... y fijaros Hace unos días estaba pensando... estoy pensando en hacer un vídeo sobre... eh... Cómo posar, cómo... cómo tomar un cierto estilo de fotos Y... y mi inspiración de... en cuanto a la fotografía es una chica que se llama Jasmine Star Y es una de las top 10 fotógrafos del mundo en cuanto a bodas y tal O sea, es una tía que cobra entre 10 mil y 12 mil dólares por una boda ¿Vale? Y... y yo la pregunté... oye... eh... le escribí en su correo personal Le pregunté... oye, mira, yo quiero hacer un vídeo... eh... hago este tipo de vídeos Y me gustaría hacer un vídeo... eh... sobre cómo... cómo posar... cómo... Cómo se pueden poner las personas de... de una manera atractiva en la foto, ¿no? Y... y me gustaría usar tus fotos, verás, tu permiso... para mi blog y para... y para mis vídeos Y... y al día siguiente pues ella me ha contestado O sea, ella misma es una persona que es mucho más importante Que... que el fotógrafo que había encontrado yo antes Es una persona que... que está dando charlas Cada dos por tres Que está ganando muchísimo dinero Que está comunicando con muchísima gente Mucho más importante que yo Pero me ha contestado Y me ha dicho... pues claro... tú usarás lo único Pon un... un link hacia mi... mi blog, mi web y tal Eh... pero tienes... todo el derecho de... de usarlas Para... para lo que me has dicho que las vas a usar y tal Y... o sea... una persona totalmente... lejana Que... quien siquiera es de España o lo que sea Pero... pero es así como tenemos que ser, ¿vale? Eh... es esto lo que yo quiero conseguir Quiero... poder aportar algo Quiero... no solo ayudar yo Sino que todo el mundo pueda ayudar a los demás A los que no tienen una respuesta de... de una pregunta, ¿vale? Y por esto... eh... para mi es muy importante el foro ¿Vale? Eh... también vamos a hacer concursos ahí Y dentro de poco voy a subir un vídeo explicando sobre el concurso que vamos a hacer Eh... en este mes... en marzo Eh... entonces os invito a que os registréis en el foro Eh... ahora mismo hay 14 o 15 personas solo Pero dentro de poco eso va a crecer bastante, ¿vale? Entonces os invito a que os registréis en www.fotoescalera.com Ahí pincháis en blog... o sea en blog, perdón En foro también hay un enlace para el blog y tal Si no estáis suscritos al blog os recomiendo suscribiros Eh... que os suscribáis porque realmente yo... Mmm... hay ciertos tipos de información Que es mucho más fácil ponerlo por escrito Y que lo vea la gente, ¿vale? Y... y eso es Me podéis seguir también en Twitter Eh... buscando Julián Marinov O J. Marinov todo junto Eh... ahí publico también Cada vez que publico una cosa Pues lo pongo en Twitter Lo pongo en la página de Facebook Se llama eh... fotografía práctica O Julián Marinov fotografía práctica Algo así Estoy seguro que la podéis encontrar si la buscáis Ahí también publico todo lo nuevo Que voy sacando, ¿vale? Porque igual a ti te gusta Facebook Pues yo te voy a dar esa información en Facebook ¿Vale? Igual te gusta Twitter Pues te voy a dar la información en Twitter Lo quiero hacer lo más cómodo para ti Y... y... y si estás pues en Google Plus Pues en Google Plus también lo comparto todo, ¿vale? Entonces eh... Lo único que... si estás interesado realmente Pues suscríbete a... Algunas de... de esas cositas Para que puedas recibir todo lo que... Lo que estoy haciendo yo Y... y yo creo que eso es todo Creo que eso es todo He empezado a hablar mucho porque Llevo tanto tiempo sin hacer vídeos Y... y la verdad es que tengo ganas Eh... voy a seguir Eh... con las críticas rápidas Porque tengo unas cuantas para hacer ¿Vale? Así que... eh... Ya lo siento por el retraso Pero voy avanzando poquito a poco Y eso es para hoy Eh... os quiero que os suscribáis al foro Y... y nada Ahí podemos comunicar Podemos publicar cualquier tipo de cosas Que nos interesan Podemos subir archivos Incluso en formato RAW He puesto un límite muy alto De... de los archivos adjuntos O sea Podéis... incluso... eh... Adjuntar fotos de formato RAW Si queréis Por alguna casualidad No hay ningún problema No hay ninguna restricción de esto Y... y he intentado hacerlo De la mejor manera posible Me he tirado dos semanas con esto Para... para hacerlo lo más cómodo ¿Vale? Pues gracias por vuestra atención Espero que... que encontráis algo interesante En el foro, en la web En el blog En los vídeos y tal Y... que os suscribáis también A... a este canal Si acabáis de... eh... Pues eso es por mi parte Y nos vemos dentro de muy poco Con otros vídeos de Crítica Rápida Y dentro de muy poco también Algunos tutoriales muy interesantes Incluso algo de edición de vídeo ¿Vale? Porque la gente me pregunta esto Y... y a los demás pistas Venga Hasta la próxima Chao